En la filosofía o psicología espiritual india hay una palabra que ha existido por mucho tiempo, turia, turilla, como prefieran llamarla, significa el cuarto, turilla es la cuarta, se refiere a un estado de conciencia, dividen la conciencia humana en estas cuatro partes, el sueño sin sueños, el estado de sueño con sueños, el estado de vigilia, que es la conciencia humana ordinaria, y turilla, que es el estado de conciencia despierta, el cuarto estado de conciencia, han hablado de esto durante cientos de años, miles de años, la posibilidad de esta dimensión de conciencia ya está en los humanos, el cuarto estado, no es una posibilidad distante que puedas alcanzar en alguna vida futura, como muchos todavía creen, muchos budistas que he conocido dicen, creo que necesitaré otras 15 vidas y entonces de hecho mi maestro me dijo que necesitaba 15 vidas más y entonces estaré iluminado, oh wow, está bien, tienes mucho tiempo, así que puedes seguir inconsciente ahora, pero la cosa extraña es que el estado de conciencia despierta ya está dentro de ti, está cubierto, escondido, los procesos de pensamiento condicionados nunca se detienen, van continuamente, esta voz hablando contigo, o tú hablando contigo mismo, o teniendo un monólogo, o un diálogo, algunas personas discuten consigo mismas, es la voz en la cabeza que nunca para para la mayoría de las personas, y espiritualmente hablando, ese es un estado de inconsciencia, completamente identificado con patrones mentales y emocionales condicionados que constituyen la personalidad, el ego, si estás completamente identificado con eso, cada pensamiento te tiene en su poder, cada emoción que surge te tiene completamente en su poder, piensas que estás pensando, pero en realidad no estás pensando, el pensamiento te sucede, no tienes elección si estás inconsciente, todos tus procesos de pensamiento te ocurren, estás a merced de tus pensamientos condicionados y de todas las reacciones que vienen, cada situación que enfrentas genera una reacción condicionada, es la persona o la personalidad la que reacciona, y ni siquiera tienes una opción, porque no tienes una opción, porque estás dormido, dormida, espiritualmente hablando, esta cosa te ha tomado por completo, es un estado similar a un sueño, puedes ver a personas que están completamente atrapadas ahí, y nunca están realmente aquí, a veces puedes ver la ausencia completa en los ojos de una persona, no están realmente aquí, están dormidos, pero piensan muy fuerte, y aún por la noche, cuando no hay nadie alrededor para hablar, la voz sigue, te está diciendo, tengo estos problemas, qué va a pasar a continuación, oh Dios mío, no puedo soportar esto más, qué ha sido de mi vida, imaginé algo diferente cuando tenía 20 años, imaginé algo muy diferente, por qué todo salió tan mal, bueno, mucha gente tiene esa sensación de que algo ha salido drásticamente mal en su vida, mientras que para otros es una mezcla, algunas cosas salieron bien y otras no, depende de la mente, y tu mente tiende a enfocarse más en lo negativo que en lo positivo, el negativo es mucho más memorable que el positivo, si vas de vacaciones y todo va perfectamente bien, está bien, recuerdas algunos momentos agradables y atardeceres, pero si algo sale drásticamente mal, lo recuerdas por el resto de tu vida y lo hablas continuamente, las cosas negativas son mucho más memorables, el ego se enfoca en eso, crea enemigos, cada situación negativa es el enemigo del ego, y luego puede fortalecer su identidad ficticia, cuantos más enemigos tienes, más fuerte se vuelve tu sentido ficticio del yo, las naciones enteras hacen lo mismo, necesitan enemigos, muchas gracias por estar aquí, que tengas un bonito día o una hermosa noche, hasta el próximo episodio. Gracias. Gracias.